Mateo 9, del 14 al 15, el camino cuaresmal. Lo primero que vamos a ver es tus discípulos. Y una de las cosas que siempre debemos trabajar es la mirada y la vida del otro. Ese mirar la vida del otro que siempre la tenemos. Porque siempre estamos viendo y comparándonos con la vida del otro. Miramos sus logros y no sus sufrimientos. Vemos conquistas que tiene, pero no su batalla. Y seguramente te debe pasar a vos, como también me pasa a mí, que aparece ese otro que te exige, te pide, pero no ve tus privaciones y dolores. Te pide que lo ayudes porque veo que ganaste más dinero. Pide que le consigas una ubicación en su trabajo porque te vio más exitoso. Siempre hay una exigencia del otro. Siempre hay un pedido del otro. Pero no ve tus privaciones, tus esfuerzos para lograr lo que lográs. A Jesús le pasa igual. Lo ven así y le ven lo que no hace. Pero no se animan a comprender lo que hace. Le ven que no ayuna, le ven que hace esto, le ven que hace el otro. ¿Cuánta gente se queda mirando tu pasado por no mirar tus logros de hoy que te llevan a un gran futuro? Siempre se quedan con ese pasado. Ah, yo te conozco, hiciste esto, esto, esto. Pero ¿y los logros de hoy? Siempre cuando hagas algo tendrás gente que mirará y te criticará. Pero también está esto de la tristeza. El vacío produce tristeza y la tristeza genera vacío. Dos caras de una misma moneda. Por eso no dejes que la tristeza te tome. No busques el vacío de vivir en la nada sin hacer nada por tu vida. En este tiempo cuaresmal estás invitado a llenarte de Dios y a vivir en Él. La clave de este tiempo cuaresmal no es que hagas correcto el ayuno y cumplas las normas a rajatabla. La clave es que te encontres con Cristo en este tiempo de cuaresma y puedas vivirlo de lo más cerca posible. No te quedes con tantas minuciosidades. Quédate con lo esencial, Cristo. Y por último, quitado. Porque en la vida espiritual tendrás momentos complicados donde no vas a sentir nada lo espiritual, donde no dejarás esta cuestión como la llevas ahora, ¿no? Donde vas a dejar de lado incluso a Dios en tu vida. Y es allí donde hay un ayuno, un hambre de Dios, una ausencia de Dios por tu distanciamiento, porque vos también te tomás distancia de Él. Ahora sí, eso te va a llevar a una decisión. Si vas a buscar saciarte de Él ante ese hambre o de otros. Por eso es un tiempo de cuaresma. Y es tiempo de cuaresma, tiempo de decisiones para tu vida cristiana, para tu vida espiritual. Saludos a toda la gente de Guatemala, a la gente de Houston, a la gente también de Haití. Y bueno, en estos días que me quedan estaré por Weston, por la parroquia de San Caterin. Así que les pido oraciones para que me vaya bien, para que pueda seguir anunciando el Evangelio. Y especialmente los que estén aquí, en la zona de Weston, en San Caterin, la charla este lunes para todos ustedes. Les mando un abrazo y los bendiga Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Buen viernes y hasta el cielo no paramos. Que Dios te bendiga, porque algo bueno está por venir. Gracias. Gracias.